Una canción que me gusta mucho, bueno, también hacer una mención a Multiviews, que está en TVN, Play, me encanta, vengo a una entrevista con ella y lo pasé brutal. Y una canción que me gusta es la canción con la que gané, Rojo, aquí en este mismo canal, por ahí, ahí está el escenario, era una emoción brutal, era increíble. Y canté Andrea Bocelli, ¿cuál era el nombre? Por ti volaré, ¿cuál era el nombre? Sí, por ti volaré y es por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, hasta tu amor, oyendo los ojos por fin, contigo yo viviré. Por supuesto la experiencia más importante fue cuando dijeron mi nombre cuando gané el programa. ¡Felicidades, Emilia Dínez! Emilia Dínez, Emilia Dínez, ganadora de la segunda temporada, categoría Cantantes de Rojo en Colombia. Es inolvidable, me acuerdo patente de los movimientos que hice, como dijeron el nombre, cuántos segundos se demoraban en decir el ganador, y bueno, ahí estaba yo, saltando como una loca, la gente se me vino encima, y bueno, fue algo muy, muy emocionante y por supuesto inolvidable y muy mágico.